Bajá un dedo si alguna vez te pasó esto, edición F en el amor. Bajá un dedo si la única persona por la cual estás interesada te boludea constantemente. Bajá un dedo si alguna vez te ignoraron. Bajá un dedo si alguna vez hablaste muchísimo con alguien por mensajes y después en persona ni se saludaban. Bajá un dedo si alguna vez te enamoraste o te gustó alguien que no te daba ni la hora. Bajá un dedo si alguna vez te rechazaron. Bajá un dedo si alguna vez te ilusionaste muchísimo con una persona y después terminó pinchando todo. Bajá un dedo si alguna vez te cancelaron o te dejaron plantada en una salida. Bajá un dedo si vos contestabas todos sus mensajes al toque y esa persona tardan dos horas en contestarte. Bajá un dedo si alguna vez esa persona te hizo llorar. Bajá el dedo si en estos momentos seguís soltera. ¿Cuántos dedos te quedaron? Venga va, os lo traduzco al español. Bajá un dedo si tus padres están divorciados, si tienes hermanos mayores, si tienes hermanos menores, si te has roto algún hueso, si has llevado aparato brackets, si te han hecho alguna cirugía, si tienes más de tres piercings, si tienes los ojos azules o marrones, si te has ceñido el pelo alguna vez, si no tienes mascotas, si tienes un hermano gemelo o sois trillitos, si tienes hijos, si has vivido en un apartamento, si tus colores favoritos son morado, azul, rojo, verde, rosa o amarillo, si te gusta cocinar y hornear, si te gusta la Nutella, si has montado a caballo alguna vez, si has ido de caza o de pesca, ahora soy de gana, si has tenido alguna vez un accidente de coche, si estás soltero, si te has cambiado de cola alguna vez, si mides menos de unos 60 y si te gusta el chocolate. Este es para saber qué tan travieso ha sido parte 2. Utiliza el audio o hazle dúo. ¡Comencemos! Baja un dedo si te has agarrado a golpes con tus hermanos. Baja un dedo si tus papás te hicieron enojar, pero los insultaste, pero en tu mente. Baja un dedo si alguna vez llamaron a tus papás de la escuela por alguna mala conducta de ti. Baja un dedo si le has hecho alguna travesura a uno de tus amigos. Baja un dedo si alguna vez le has intentado cortar el cabello a alguien. Baja un dedo si alguna vez rompiste algo en tu casa y dijiste que tú no fuiste y te hiciste el sorprendido. Baja un dedo si has hablado con dos personas al mismo tiempo en sentido amoroso. Baja un dedo si te has creado alguna cuenta falsa en alguna red social solo para stalkear a alguien. Baja un dedo si alguna vez intentaste hackear la cuenta de alguien. Baja un dedo si alguna vez le diste una cacheta a alguien. Baja un dedo si serías capaz de robarle un beso a tu arroba número uno. Este es el tag de la mamá que te supo criar. En otras palabras, no anda aguantando pendejadas de nadie. Baja un dedo si tu mamá te ha dicho, en la casa hay comida. Baja un dedo si tu mamá te ha dicho, mientras vivas bajo este techo se hace lo que yo diga. Baja un dedo si tu mamá te ha dicho, vos no salís hasta que arregles tu cuarto. Baja un dedo si tu mamá te ha dicho, y es que acaso vos te mandas solo. Baja un dedo, pone un dedo abajo si tu mamá te ha dicho, espérate que lleguemos a la casa. Pone un dedo abajo si tu mamá te ha dicho, cuando tengas hijos me vas a entender. Esa sí es tan verdadera. Bueno, pone un dedo abajo si tu mamá te ha dicho, esta es casa, no hotel. Pone un dedo abajo si tu mamá te ha dicho, voy a contar hasta tres. Pone un dedo abajo si tu mamá te ha dicho, algún día me lo vas a agradecer. Y para finalizar, pone un dedo abajo si tu mamá alguna vez te ha dicho, y es que amigo tuyo no tiene casa. Muchas felicidades si bajaste todas las pesuras. Tag para saber qué tan chaburruco eres. Mantén tus palmas abiertas, por cada respuesta positiva baja un dedo. Aquí vamos. Te tocó tomar fotografías con un rollo de 12, 24 o 36 exposiciones. Grababas directamente de la radio tu rola favorita en un cassette. Llegaste a hacer llamadas de larga distancia con una operadora de por medio. Conoces el nombre del grupo que conformaban las chicas Ilse y Bon y Mimi. Tu primer celular no fue un smartphone. Si te digo la palabra chiquilladas, sabes a qué me refiero. Te tocó la llegada y la desaparición del famoso viper. Sabes lo que son los teléfonos fijos de marcación de disco. Ubicas quién es el soldado del amor. Y por último, sabes lo que es Danesa 33. Ahora sí, cuéntame, ¿cuántos dedos bajaste? Tag del ansioso o ansiosa. Tienes 10 puntos. Abres tu despensa cada 5 minutos para ver si hay comida. Bloqueas tu celular y lo enciendes al instante. Adelantas las partes aburridas de una película. Sueles caminar muy rápido en público. Preparas tu outfit del día siguiente. ¿Te cuesta muchísimo dormir? ¿Te gusta mantener siempre tu batería al 100%? ¿Das like antes de ver un video o publicación? ¿Ves tus notificaciones a cada minuto? ¿Quieres ser siempre el primer comentario? Tag de la madrugada. Baja un dedo si has hecho alguna de estas cosas. Te duermes después de las 2 de la mañana. Te da hambre por lo regular. Te pones a ver una serie hasta terminarla. La mayoría de tus amigos se bromen temprano y después ya no tienes con quien hablar. Retaste a alguien para ver quién aguantaba más sin dormir. Grabaste videos haciendo cosas random ya muy tarde. Se te ocurren ideas para videos ya estando casi dormido o dormida. Al andar por la casa tratabas de no hacer ruido, pero las cosas que se caían no colaboraban. Con cualquier ruido ya te espantabas creyendo que había alguien en la casa. Y por último, hubo alguien incondicional con quien hablabas hasta quedarse casi dormidos. ¿Y a ti cuántos dedos te quedaron? Nunca, nunca edición adolescentes. Nunca, nunca le he hecho un chupetón a alguien. Nunca, nunca me he tenido que ocultar un chupetón. Nunca, nunca he ido de fiesta. Nunca, nunca le he bajado el crush a alguien. Nunca, nunca me he metido a la alberca o al mar desnudo. Nunca, nunca he mandado o me han mandado nudes. Nunca, nunca he tenido amigos con beneficios. Nunca, nunca me he ligado a un maestro o maestra. Nunca, nunca he mandado mensajes atrevidos. Nunca, nunca he usado a alguien para olvidar a alguien más. Nunca, nunca he salido con alguien para darle celos a alguien más. Nunca, nunca he sido infiel. Nunca, nunca he tenido que darle un teléfono falso a un chavo o a una chava. Nunca, nunca he quedado inconsciente por culpa del alcohol. Nunca, nunca he consumido drogas. Nunca, nunca he tomado alcohol. Nunca, nunca he ido de after al nivel en quedarme despierto por varios días para seguir la fiesta. Nunca, nunca he llorado por un niño o una niña que nunca me peló. Nunca, nunca he llorado a las 3 de la mañana sin ninguna razón. Yo nunca, nunca me he levantado de la cama llorando. Yo nunca, nunca he llorado por miedo a algo o a alguien. Yo nunca, nunca he llorado por alegría. Yo nunca, nunca he llorado por una película o una serie. Yo nunca, nunca me he hinchado de tanto llorar. Yo nunca, nunca he dicho que ya no puedo llorar porque se me acabaron las lágrimas. Yo nunca, nunca me he acabado una caja de papel de tanto sonarme por llorar. Yo nunca, nunca he llorado por un recuerdo. Yo nunca, nunca he llorado porque tengo hambre. Yo nunca nunca he llorado porque me siento feo o fea Yo nunca nunca he llorado por inseguridades Yo nunca nunca he llorado en la regadera Yo nunca nunca he llorado por un atardecer Yo nunca nunca me he desahogado con alguien tanto que los dos terminamos llorando Si bajas más de 5 dedos, tuviste un 2019 a puro perreo Por eso ella no se enamora Yo perdí y pone la música Ella baila como nunca Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Mamarre, 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 mamarre Cómo lo mueve esa muchachota Matándole al dembo acá se bota Cuando tú me tocas, toca, toca, toca Cómo me provoca, boca, boca, boca Whisky, ron, tequila y a su ex lo olvidó Me baila de arriba, pa' abajo y de abajo pa' arriba Me viste allá pa', 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 pa' Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie Oh yeah, no sé si te acuerdas de mí Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea Te die like the fourth of July Whenever you're up What you know about us I got what you need La disco dice, brrrm Si lo pillo por el área dice, brrrm, 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 brrrm Tag de la persona que come un chingo Levanta las dos manos si es que puedes Baja un dedo si ya se te antojaron unos tacos Baja otro dedo si aparte de esos tacos ya se te antojaron otros dos Baja un dedo si te emputa que se coman tu comida del refri Baja un dedo si se te echan a perder las verduras en el refri Baja un dedo si te has comido una pizza tú solo Baja un dedo si esta acción física ya te está cansando Baja un dedo si en el súper te da pena traer frutas Porque te van a decir, ay, ¿qué quieres, mamón? Baja un dedo si la única vez que has ido a correr Es para alcanzar al de los celotes o las nieves Baja otro dedo Baja otro dedo si a la comida le quitas la grasa poniéndole una servilleta encima Y baja un último dedo si, ay, ya, descansa, descansa Baja otro dedo si, lainte